¿Qué buena tierra tenemos, qué buena las sementeras? ¡Garra! ¡Garra! ¡ Policy! ¡Posk! Que no pasará, que son el cielo de la cuera, no si erode de la cuera, aunque el ponca en perea la hecha de alambri del pino, aunque el ponca en perea la hecha de alambri del pino. Que no pasará, que no pasará, que son el pelo abuela, no si erode de la cuera, aunque el ponca en perea la hecha de alambri del pino, aunque el ponca en perea la hecha de alambri del pino, aunque el ponca en perea la hecha de alambri del pino, aunque el ponca en perea la hecha de alambri del pino, aunque el ponca en perea la hecha de alambri del pino, aunque el ponca en perea la hecha de alambri del pino, aunque el ponca en perea la hecha de alambri del pino, aunque el ponca en perea la hecha de alambri del pino, aunque el ponca en perea la hecha de alambri del pino, aunque el ponca en perea la hecha de alambri del pino, aunque el ponca en pere ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!